Hola, soy Iker, y en este video vamos a resolver un ejercicio de Alphors, es del capítulo 1 de la sección 2.4, es la sección correspondiente a proyección estereográfica, y vamos a resolver el ejercicio 1. El ejercicio es de Alphors, es capítulo 1, sección 2.4, y el ejercicio es el 1, ejercicio 1. Y lo voy a reescribir, así que va a estar ligeramente diferente a como se encuentra redactado en el libro. Y lo voy a reescribir, así que va a estar ligeramente diferente a como se encuentra redactado en el libro. Y Z mayúscula prima, en la esfera menos el polo norte. Y lo voy a reescribir, así que va a estar ligeramente diferente a como se encuentra redactado en el libro, así que va a estar ligeramente diferente a como se encuentra redactado en el libro. Y el ejercicio se trata de demostrar lo siguiente. Demuestra Que Que Z y Z mayúscula son antípodas. Si y solamente si, sus proyecciones, satisfacen la siguiente ecuación. Z por Z' conjugado es igual a menos 1. Bueno. Demostremos eso. Demostración. Y vamos a empezar por esta implicación. Y para esto vamos a hacer un dibujo que nos guíe más. Entonces. Aquí tenemos a la esfera S2. Este es el plano complejo. Vamos a ponerle otro color. Y acá tenemos al polo norte. Y a un punto Z mayúscula en la esfera. Y a su proyección estereográfica. Que nos define un punto Z en el plano complejo. Y diametralmente opuesto a Z. Está el punto Z prima. Z mayúscula prima. Y claro, su proyección estereográfica. Desde N nos va a determinar un punto Z prima. En el plano complejo. Ok. Entonces. Este es un diámetro de la esfera. Aquí estaría el origen. Y ahora. Ahora. Consideremos el plano que pasa por. N. Z. Y Z prima. Sea pi. El plano. Que pasa. Por. N. Z mayúscula. Y. Z mayúscula. Z mayúscula prima. Y. Por el hecho de. De que Z. Y Z prima. Son diametralmente opuestos. Entonces. Este plano. Pasa por el origen. Y. Por lo tanto. La intersección. De pi. Con el plano complejo. Va a ser una recta. Por el origen. Entonces. Como. Z. Y. Z prima. Son antípodas. Pi inter C. Pi inter C. Pi, intersección, plano complejo, es una recta por el origen, una recta por el origen. Entonces vamos a dibujar ahora cómo se ve esta sección transversal, ok, entonces este sería, pues, Pi, intersección, plano complejo, es una recta por el origen, este de aquí sería Pi, intersección, ojo, lo voy a escribir aquí abajo mejor, y bueno, vamos a cambiar de color, al color que habíamos puesto aquí a los puntos, este de aquí es nuestro punto Z minúscula, este de acá, sería nuestro punto Z, aquí tenemos el polo norte, diametralmente opuesto a Z, está el punto Z mayúscula prima, y su proyección estereográfica es el punto Z minúscula prima, ok. Bueno, así se ve nuestro dibujo, en esta sección transversal a la esfera. Ahora, por el hecho de que Pi, inter, el plano complejo, que es esta recta, sea una recta por el origen, lo que vamos a tener es que Z prima es un múltiplo de Z, es un plano por el origen, por lo tanto, Z prima, va a ser un múltiplo de Z, si, como están en este espacio vectorial, real de dimensión 1, en esta recta, que pasa por el origen, pues entonces va a ser un múltiplo de Z, pero además, por ser diametralmente opuestos, por estar en, por ser Z y Z prima antípodas, entonces vamos a poner aquí al origen. A, o, y bueno, vamos a, esto no me quedó muy aquí en el polo norte, vamos a, a moverlo un poco más, vamos a, volver a poner aquí al punto, y acá, ok, ahora sí, ya está más, derecho el dibujo, por el hecho de ser una recta por el origen, además, por una recta de Z, porque está del otro lado del origen, que Z, entonces, aquí está Z, aquí está el origen, y aquí está Z prima, entonces está cruzando el origen, entonces, lo que vamos a tener, es que K, de hecho, es un múltiplo negativo del origen, y ahora voy a hacer un poco de geometría, para determinar el valor de K, entonces voy a bajar la perpendicular, ahora vamos a, otra vez a seleccionar esto que se movió un poquito, ok, ahora sí, aquí, bajamos la perpendicular, desde el polo norte, al origen, y que es lo, lo primero que vamos a tener, pues para empezar, notemos que este ángulo, es pi medios, ¿por qué?, porque subtiende a una cuerda que es un diámetro, que es esta de aquí, esta cuerda, y por lo tanto, ese ángulo, va a ser un ángulo recto, ahora, también este es un ángulo recto, por ser la perpendicular, y este también, entonces, este es un ángulo recto, y este también es un ángulo recto, entonces, ahora hay que fijarnos en los triángulos, Z prima, N, Z, y en el triángulo, Z prima, N, O. Estos dos triángulos, son triángulos rectángulos, y además, comparten este ángulo, por lo tanto, son semejantes, porque tienen un ángulo en común, los dos son rectángulos, y por lo tanto, sus tres ángulos son iguales, y entonces, son semejantes, entonces vamos a escribir eso, por otro lado, los triángulos, habíamos dicho, Z prima, N, Z, es semejante al triángulo, Z prima, O, Z prima, O, N, porque tienen ese ángulo en común, y además, también el triángulo, Z prima, N, Z, es este grande también, este mismo, este de acá, Z prima, N, este grande, va a ser semejante, a este triángulo, mediano, por la misma razón, porque tienen a este ángulo en común, son triángulos rectángulos, que tienen, que compartan un ángulo, entonces vamos a escribir eso, el triángulo, N prima, digo, Z prima, N, Z, es semejante al triángulo, N, O, Z, minúscula, Z minúscula, Z minúscula, y por lo tanto, por transitividad, pues, el mediano y el chiquito van a ser semejantes, o sea, el triángulo, N, O, Z, va a ser semejante al triángulo, Z prima, O, N, ahora, ¿quiénes son esos triángulos? Son, ahora vamos a ponerlo de este color, este, y este. Y de esta relación de semejanza, ¿qué podemos deducir? Vamos a regresar a negro, de esta relación de semejanza, podemos decir que la distancia de Z prima al origen, esta de aquí, o sea, que este lado va a ser a este lado, como este lado va a ser a este lado, entonces, eso es, N, se borró este de acá, pues, la distancia de Z, A, O, va a ser a la distancia de O, A, N, como la distancia de O, A, N, es a la distancia de O, de Z, A, O, sí, pero la distancia de, del origen al polo norte es 1, aquí me faltó el valor absoluto, y pues, el origen es el 0, 0, esta distancia, pues, simplemente es la norma de Z y la norma de Z prima, pues, esto lo que implica, de hecho, es que la norma, el valor absoluto, de Z prima, va a ser igual, o sea, es a 1, como 1 es a, a la norma de Z, ok, y ahora voy a reemplazar en esta ecuación, esto, o sea, que yo sé que Z es K veces, que Z prima es K veces Z prima, entonces, lo que tengo, por lo tanto, lo que tengo, es que, que valor absoluto de K, por la norma de Z prima, es igual a 1 entre la norma de Z, que esto simplemente, es Z prima, es Z prima en valor absoluto, entonces, simplemente sustituyendo el valor de Z prima por K veces Z, y esto lo que me va a implicar, es que K, pues, bueno, un valor absoluto, si quieren, es 1 entre la norma al cuadrado de Z, ah, bueno, este ya es sin prima, ¿no?, aquí me equivoqué, porque, o sea, aquí esto se desprendió, porque Z prima es igual a K veces Z, ok, pues, aquí prima, entonces está mal, entonces, de aquí a K, lo que vamos a tener es que el valor absoluto de K es 1 entre la norma al cuadrado de Z, pero como K es un número negativo, pues, yo sé que K tiene que ser menos 1 entre la norma de Z al cuadrado, ¿sí?, y ya encontré el valor de K, y luego, lo que voy a tener es que, si yo agarro y multiplico, bueno, entonces, y ahora vamos a sustituir este valor en, en esta ecuación otra vez, o sea, como yo tengo que Z prima es igual a K por Z, pero esto es simplemente 1, bueno, menos 1 entre la norma de Z al cuadrado por Z, pero esto, la norma al cuadrado es de Z, es Z por Z conjugado, entonces esto es menos Z entre Z por Z conjugado, y esto es simplemente 1, menos 1, perdón, entre Z conjugado, entonces yo ya sé que Z prima es menos 1 entre Z conjugado, y con esto pues ya terminé, porque esto lo que implica va a ser que si yo multiplico a Z por Z prima conjugado, pues me va a quedar que esto es Z por menos 1 entre, el conjugado, el conjugado pues es Z entre 1 entre Z, y esto es menos 1, que es justo la primera parte, esta implicación a lo que queríamos llegar, bueno, ahora vamos a hacer la segunda implicación, en esta hoja de acá, vamos a hacer esta, esta implicación, entonces, regresamos aquí al negro, pues vamos a denotar por P a la proyección estereográfica, entonces sea P, la proyección estereográfica desde el polo norte, al plano complejo. La proyección estereográfica. Y entonces lo que tenemos es que para todo punto Z en el plano complejo, la inversa de la proyección, o sea lo voy a poner P a la menos 1, de este Z está dado por la siguiente fórmula, que es Z más Z conjugado entre la norma de Z al cuadrado más 1, el valor absoluto de Z al cuadrado más 1, coma y veces Z menos Z conjugado entre la norma al cuadrado de Z más 1, coma, valor absoluto de Z al cuadrado menos 1, entre valor absoluto de Z al cuadrado más 1. Y esto es a lo que nosotros estamos llamando el punto Z. Z mayúscula en la esfera. Luego tenemos que si Z y Z' conjugado satisfacen esta ecuación, entonces lo que vamos a tener es que, pues Z' va a ser igual a menos 1 entre Z conjugado. Por lo tanto, si yo calculo el valor de Z', no, sin conjugar Z', ¿qué vamos a tener? Pues nos va a quedar que esto es igual a menos 1 entre Z conjugado más, no, menos otra vez, menos 1 entre Z, todo esto entre la norma de 1 entre Z conjugado, porque el conjugado es la misma norma es la misma norma de Z, entonces es la misma norma que Z, entonces 1 entre Z, al cuadrado más 1, coma y veces, 1 entre Z conjugado, 1 entre Z conjugado, menos, más aquí, con este otro bueno, entonces también aquí era menos, perdón, menos 1 entre Z, todo entre 1, la norma de Z al cuadrado, más 1, coma y acá voy a tener, 1 entre la norma de Z al cuadrado, más 1, ok. Y bueno, los tres tienen el mismo denominador, así que lo voy a factorizar aquí de, de este vector, entonces, ah bueno, y esto era lo que nosotros habíamos llamado, a ver, para empezar, este era lo que le habíamos puesto, Z prima, bueno, y ahora sí, sigamos con este cálculo, ok, entonces voy a sumar esto de acá, y esto de acá me va a sumar, pues 1 entre, entre, norma de Z al cuadrado, más 1, entre, norma de Z al cuadrado, y voy a pasar, de una vez, este, aquí, al numerador, que multiplica, cuando reste, esta primera coordenada, pues, Z por Z conjugado, me va a quedar, la norma de Z al cuadrado, y acá me va a quedar, Z, menos Z, menos, Z conjugado, y a ver, lo voy a, lo voy a poner un poquito más abajo, porque ya se me está amontonando, entonces voy a reescribir esta parte que ya tenía, aquí, a ver, aquí, a ver, un poquito más abajo, acá, entonces habíamos dicho, que teníamos Z cuadrada, valor de Z al cuadrado, y aquí, Z cuadrado más 1, que multiplicaba, acá tenemos, que era la norma de Z al cuadrado, y acá, menos Z, menos Z conjugado, y en la segunda coordenada, vamos a tener que es Y veces, igual, en el denominador, pues, es la norma de Z al cuadrado, porque es Z por Z conjugado, y de este lado va a ser Z, Z, menos Z, más Z conjugado, y acá, vamos a tener, pues, cuando sume, cuando haga esta diferencia de acá, me va a quedar, Z, menos Z, menos Z al cuadrado, aquí, y acá me va a quedar, 1, menos, la norma de Z al cuadrado, y ahora, pues, este, se me van a ir con estos, y lo que, y voy a agarrar el 1, entre la norma de Z al cuadrado, más 1, y lo voy a poner aquí, en el vector, entonces, esto me va a quedar, otra vez, vamos a escribir un poquito más abajo, pues, menos, Z, más Z conjugado, entre, valor absoluto de Z, más 1, coma, Y veces, le voy a poner aquí, menos Y, lo voy a, o factorizar un menos, menos Y por, Z, menos, Z conjugado, entre, este, coma, la tercera coordenada, pues, abajo, es el mismo, denominador, para todos, y acá, también le voy a factorizar un menos, me va a quedar, el valor absoluto de Z al cuadrado, menos, 1, pero, si se dan cuenta, este, justamente, es el, negativo, de este vector, aquí en R3, de este punto en R3, por lo tanto, esto, es, menos, Z mayúscula, o sea, que, Z prima, la imagen de, bajo la inversa de la proyección estereográfica, de Z prima, que es Z prima mayúscula, es menos Z, o sea, son, diametralmente opuestos, son puntos antiguos, por lo tanto, tanto Z, por lo tanto, como Z prima, por lo tanto, Z y, Z prima mayúscula, son antípodos, y con esto, concluimos el ejercicio, bueno, pues, gracias por ver este video, y, nos vemos en otro video, para la solución de otro problema, bye, gracias, gracias,